La actual pandemia ha hecho que el nivel de actividades de un pueblo activo como Nerva, un referente en cultura en la provincia, haya quedado muy mermado. La Sociedad Centro Cultural de Nerva, una centenaria sociedad que siempre ha sido elemento dinamizador de la cultura, empieza a dar pasitos en la recuperación de la normalidad con distintas actividades que servirán para que poco a poco el municipio minero en general y la propia sociedad en particular puedan recuperar el pulso organizativo en un mes de agosto que por cuestiones sanitarias volverá a ser atípico. Es por ello que las exposiciones vuelven a lucir en las paredes del salón principal del Casino del Centro con una muestra pictórica de Antonio Carlos Millán, un nervense de grandes facultades para el dibujo realista con un realce de colores que no deja indiferente. De hecho el nombre de la muestra lo dice todo, los colores de mi tierra, con entorno a una veintena de obras que reflejan paisajes de nuestro entorno nervense y minero, con los colores típicos de esta tierra. En la presentación de la muestra, realizada en el patio de la sociedad, con muy buena respuesta de público y preservando todas las medidas de seguridad, participaron el presidente de la Sociedad Centro Cultural, Francisco Vázquez, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Dolores Ballester, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y el propio artista protagonista de la muestra, Antonio Carlos Millán. Todos destacaron la importancia de volver a disfrutar de la cultura en pequeñas pinceladas en un mes en el que ha habido que decidir dar prioridad a la cuestión sanitaria. El protagonista de la muestra, Antonio Carlos Millán, se mostró muy agradecido por la oportunidad que le brinda la Sociedad Centro Cultural para una primera exposición en solitario y además en su pueblo, un pueblo entendido de cultura. Bueno, ya bien, ya sinceramente bien, ya ha pasado el acto inaugural, contigo ya relajado porque ya nos conocemos mucho, el cámara aunque no lo vea también lo conozco, y ya bien, verdaderamente bien, ya espera que guste, yo ya no puedo hacer más, yo ya lo he hecho todo, creo. Bueno, esto es un poco, como comentaba yo también con la concejala, el gen de esa escuela de pintura, que ha sido caldo de cultivo para muchos de vosotros. Claro, concretamente el año que yo me presentaba a la primera de Avellas Artes, al examen de acceso, íbamos seis, seis salidos de esa escuela, en una cantidad muy importante, de una misma escuela un mismo año presentarse seis, y recuerdo que aprobamos en la prueba de acceso, si mal no recuerdo, fueron tres o cuatro, eran datos importantes, te hablo hace mucho tiempo. O sea, y además del reto de tu primera exposición en Nerva, que es un pueblo que de pintura sabe y está acostumbrado a ver... Claro, claro, ese era mi miedo. Además, decides plantearte el reto de... Bueno, algo que tú no habías hecho casi nunca, la acuarela, ¿eh? Claro. ¿Cómo surge eso? Pues mira, eso surge... Te voy a ser sincero, confinamiento, la gente lo pasamos mal, muchos se quedan sin trabajo y hacemos lo que tengamos que hacer. Y una chica, amiga mía, diseñadora de trajes de flamenca, con su renombre en Sevilla, decide hacer porque tiene que ganar dinero y decide hacer acuarela. Yo desde mi respeto, y por supuesto siempre sin atentar a la cultura, me digo que... Que bueno, que muy bien, pero que eso no... Para venderlo, no. Y me dice, pues, pero están quitándome las manos. Y digo, yo estoy perdiendo el tiempo, creo. Yo estoy perdiendo el tiempo. Yo recuerdo que cuando... Perdón el salto que me he metido. Recuerdo que cuando me quito de la escuela de pintura, ya era porque ya... Bueno, Antonio León ya era... Iba a la escuela a acompañarlo. Ya verdaderamente ya no me podía enseñar más. Y ese año entraba un acuarelista. Al final no sé qué pasa, no recuerdo tampoco, y no vi. Y yo me quedé con esa cosa. Me pongo a probar ahora en el confinamiento y digo, voy a hacer acuarela. Y yo no tenía ni idea de acuarela. La técnica la sabemos, porque hemos estudiado y la sabemos. Pero verdaderamente una cosa es la teoría y otra cosa es plasarla, ¿no? Me gusta el resultado porque es algo muy elegante, muy transparente, muy... Pero la saturación del color que yo veo, yo no puedo conseguirlo con la acuarela. ¿No puedes conseguirlo? No puedo conseguirlo, no. El resultado no es lo que mi mente me ha dado, ¿no? Bien. 30 años pintándole. Claro. Entonces era un escalón ahí que... ¿Cómo puedo suplirlo? Vamos a probar con tinta. Tenía a tener a mí ganas de mover un poquito el boli con tintas de colores. Veo que ya los adelanto de hoy. Hay tinta de todos los colores que tú puedes... Y así surgió. Me pongo, me pongo, me pongo y hasta ahora. Bendita la hora. Vale, vale. Bendito confinamiento y bendita la hora. Muy bien. La verdad es que es curioso porque... Y de hecho voy a seguir. No voy a apartar el óleo porque el óleo es mi materia. Con esa me expreso yo. Pero me he encontrado muy cómodo con la acuarela. ¿Pero qué es lo que encuentras? ¿Qué es esa amalgama de colores más suavizado quizás? Más suaves, más suaves. Los tamaños me gusta mucho trabajarla porque es cómoda. Sí. Es muy cómoda a la hora de trabajarla. El resultado es muy limpio. A mí me gusta una pintura muy limpia, una pincelada limpia. El resultado es muy limpio. Es transparente. Según vas poniendo capa entonces vas ocupando. Pero verdaderamente es transparente la acuarela. Tú ya la utilizas como tú quieras. Yo verdaderamente utilizo la acuarela pero no la resulto como verdaderamente es. Esa saturación de color no la tiene la acuarela. Sí, sí, sí. Muévela y trabajala como yo me sienta cómodo. Y así me he sentido. Vamos, he sentido, ya te digo, lo estoy investigando. Oye Antonio, hablábamos antes de la escuela de pintura pero tener también un profesor que con dos palabras todavía te incentivaba, mucho más, ¿no? Claro. Además como te dije en la entrevista la día por la radio, no solo era mi profesor de pintura sino que también era mi maestro en la escuela. Antonio León también me formó en todos los aspectos a nivel personal porque Antonio León, no sé si habéis tenido la suerte de tenerlo como decente, pero Antonio León era de la parte de ciencias, matemáticas, ciencias naturales y había días que la ciencia no se tocaba. Había días que se tocaba cómo comemos en público o cómo hay que entrar en un sitio por primera vez que hay que hacer. Entonces evidentemente mi educación fueron de mis padres, está claro, pero Antonio León influyó muchísimo en eso, en eso, en mi docencia, claro, por las tardes, la escuela. Entonces era como, y eso es lo que hablamos, él expresa y llega, llega. Antonio y lo que está claro, que todos los que vean lo que es esta muestra, esta exposición tuya, se va a sentir identificado con esos colores que tenemos alrededor siempre. Creo que sí. Es que la paleta nuestra, es que somos ricos. Exactamente. Somos ricos en historia, en cultura, en color, es que somos ricos. Tenemos para expresar todos los colores que queramos. El color es infinito. Y ahí te das una vuelta por el cerro colorado nada más, un paseíto, y aunque parezcan que dos colores están en dos tonos de tierra, están unidos y son el mismo, te pones a separarlo y son completamente difíciles. Muy bien. Por eso, ¿en qué nos deberíamos de fijar especialmente? Os debéis de fijar verdaderamente en el impacto de color de acuarela. Hay cuadros que para mí, para mí, estás dentro de mí. Vale, vale, vale. El puente de Gadea, por ejemplo, tiene un primer plano de una piedra justo al frente del puente, y yo me siento ahí, y miro el cuadro, y miro el puente, y miro ese atardecer. Yo me traslado. Muy bien. La corta, la pinté por primera vez, yo nunca había pintado la corta, le he tenido siempre un respeto enorme a la corta Atalaya, porque creo que se merece su respeto. Y la pinté por primera vez, que ahí la tenéis, se la mostré a un amigo, y lo primero que me dijo, tengo vértigo, y dije, satisfecho, satisfecho. Lo hemos conseguido. Este amigo no es de la tierra, no tiene por qué analizar el color, pero sí ese vértigo que se siente cuando tú te pones en el mirador de la corta Atalaya y miras, y si encima hablas y suena ese eco, más vértigo aún. Con lo cual, digo, creo que lo conseguí. Antonio, tu tierra, pero también vemos algunas ciudades que han sido importantes en tu vida. Sí, y faltan, faltan, pero yo te digo, el tiempo me cogió. Tenemos Granada, Sevilla, ¿no? Tenemos Granada, yo en Granada empiezo. Yo salgo de Nerva y me voy a Granada. A terminarme de formar, a matricularme para, a matricularme en una academia, sigo allí, coincido con mucha gente, pero verdaderamente mis maestros, aparte de Antonio, Leo, los cojo en Huelva, en Huelva estoy yo cerámica artística, que lo utilizo como puente para bellajarte. Sí. Y ahí aprendo. Ahí tengo los, creo que tuve los mejores maestros. Pero en todos los niveles, en dibujo, en pintura, en tecnología, en cerámica. Ahí aprendí, ahí aprendí tanto que cuando llego a Bellajarte me siento como que aquí no era mi sitio. No era mi sitio porque no me enseñaban nada. Y hablamos de una licencia por allá, hablamos de la parte más alta. Pero claro, es que habían sido tan buenos los comienzos, de donde venía era tan bueno ese profesor, que cuando yo llegué allí, lo único verdaderamente que yo caste de Bellajarte que a mí me llegó fue la parte de escultura que yo nunca la había tocado. Pero en pintura no me resolvieron nada, al revés, la profesora le tenía yo que resolver a ella y además es una importantísima pintura de Sevilla con sus tesis y sus libros publicados. Pero ella ya me intentaba preguntar siempre y me intentaba sacar, pensó siempre que yo no se la había querido contar, pero nunca. Yo no soy de los cocineros que no cuentan las recetas. Ella tenía mucha intriga en cómo sacas tú ese color. ¿Dónde lo ves? Yo no te lo puedo pasar. Yo lo veo, yo miro y lo veo, lo saco y lo pinto. ¿Cómo lo veo? Yo qué sé, mi mente es así. Y Antonio, con tu formación, con tus conocimientos, ¿podría haber sido este mundo tu profesión? Sí, claro. ¿O eso a ti tampoco te...? Sí, claro, lo que pasa es que esto es muy difícil. Claro. Esto es muy difícil, de hecho yo esta exposición la podía hacer ahora. Pero que tampoco te preocupa, ¿no? Tener esto como hobby ya es importante. Claro, lo tengo como hobby, claro, claro, lo tengo como hobby. Yo nunca lo enfoco a la parte empresarial, digamos, a la parte... No, lo tengo como hobby. Ahora mucho más, lo te digo, he podido porque el trabajo me lo ha permitido, pero como hablamos el otro día, la hostelería es la hostelería. Y yo, raro de día, no estoy 14 horas en la hostelería. Entonces, verdaderamente, cuando tú digas lo último que quieres pintar, aunque tú tengas ganas de crear, te buscan la creación por otro lado. A lo mejor a la hora de montar un plato y servirlo en la mesa, en fin, millones de cosas. Bien, bien, bien. Pero también te digo que a partir de ahora no es la primera, van a venir más, seguro. Exactamente. Seguro. Eso es lo que esperamos. Y además la respuesta yo creo que hoy te ha dicho que hay que estar ahí. Sí, claro, claro, totalmente. Toda esta gente que ha venido hoy, eso tiene que llenar también. Mucho. Y te hace replantearte muchas cosas. Muy bien. Estaba hablando aquí y estaba pensando, ¿por qué no lo he hecho antes? Vale, vale. ¿Sabes? Pero bueno, es lo que he dicho. Ha sido en el momento. Ahora, ya está. No voy a plantear por qué no lo he hecho antes. Dios me está formando, yo estoy haciendo mis cositas, yo sigo creando. Aunque no lo exponga, yo he seguido creando. De hecho, hay un cuadro a óleo que no lo quería traer, pero había un hueco que no me gustaba y había que rellenarlo. Vale, vale. Bueno, va a estar hasta el 5 de septiembre. Efectivamente. Yo siempre con este tipo de cosas digo, en el día de la inauguración, todo el mundo lo ve, pero hay que venir a verlo con tranquilidad, con detenimiento. Claro, claro. Ve la pincelada. Claro. Ve el boli, el movimiento del boli. Porque es curioso. Pintar con boli es muy curioso. ¿Sí? Sí. El pincel tiene una gama, el pincel tiene una amplitud, el boli no, el boli es una punta. De acuerdo. Y ahí te da para crear. Vale. Entonces el movimiento es mucho más fácil con el boli. Venlo desde mediante. De verdad. La gama de colores es vital. Compañeros, salud y suerte. Siempre. Muchísimas gracias y igualmente os deseo. Gracias. Muchas gracias. La Sociedad Centro Cultural ha retomado las exposiciones con la muestra de pinturas de Antonio Carlos Millán y va a desarrollar el ciclo Noches de Música a la Luz de la Luna, con varios conciertos en el patio de la sociedad con aforo limitado. De estas actividades y otros asuntos nos habló el presidente de esta centenaria sociedad. La verdad que te llena de orgullo ver por lo menos que el patio se ha llenado, que la gente ha respondido a la exposición. Y bueno, estoy hablando con algunos de los asistentes que vienen a la excursión de Almería y están, vamos a ir a Almería, no vamos a ir, digo, vamos a ir, tendremos que acostumbrarnos a esta normalidad que nos ha tocado desgraciadamente vivir y ya está, ¿no? Pues las más medios de los que ponemos, yo creo que estamos casi todos vacunados ya y la verdad que es un placer ver hoy el patio de lleno. Hoy protagonista Antonio Carlos, él había participado en algunas exposiciones colectivas, incluso fuera, pero nunca había tenido un espacio para él. Para él. Y se lo ha dado el Centro Cultural, yo creo que es muy acertado, ¿no? Porque con una exposición, unos colores muy identificativos, la respuesta que está, ¿no? Sí, llevo mucho tiempo, bueno, él lo ha dicho, ¿no? En la presentación llevo mucho tiempo detrás de él, Antonio Carlos, que tiene que presentar en el centro, que los cuadros son muy bonitos, y la verdad es que me imagino que por motivos laborales y demás él no tiene tiempo, me decía que estaban, casi todos sus cuadros estaban en exposiciones privadas y que no tenía tiempo de pintar para montar una exposición y ya en esta pandemia digo, Antonio Carlos ahora es el momento de hacerlo y, bueno, aquí está el resultado de los meses de trabajo que lleva. Muy bien. Y una sociedad que sigue teniendo hueco para sus artistas y sigue intentando hacer cositas dentro de lo que se puede, ¿no? Pero parece que vamos caminando, ¿no? Exactamente, como hablamos el otro día, pues esto te limita mucho, ¿no? Lo han dicho el alcalde, la concejala, realmente hay muchísimas, hablas con pintores que tenías previsto de exponer y dicen que ahora no es el momento, evidentemente esperarán que llegue, que esto pase, ¿no? Y, pero bueno, hay que ir haciendo cosas poco a poco, como te dije el otro día también en la radio, hemos aprovechado cuando las cosas que hemos cancelado, que hemos ido juntando un poco de dinero, pues hemos aprovechado para ir mejorando las instalaciones y ya está. Pero ahora, yo creo que el mes de agosto tenemos una amplia variedad de actividades, ¿no? En San Bartolo, no sé si habrá algo programado por el ayuntamiento, pero bueno, por lo menos nosotros a los socios y al pueblo de Nerva les vamos a ofrecer una... Bien. Bueno, tenemos esta exposición, vamos a tener esos conciertos a la luz de la luna aquí en el patio, pero siempre con el mensaje de que tenemos que ser cautos, ¿no? Exactamente. Siempre se montarán con... ya el año pasado lo hicimos, que estábamos todavía más metidos en la pandemia, se repartirán las mesas cumpliendo las normas y bueno, una vez que se llene el aforo, pues evidentemente ya no podrá entrar más nada. Sí, pero será una forma de ir empezando ya a hacer cosas. Empezando con los... exactamente. Porque sobre todo hay también un servicio de hostelería, lo ha pasado especialmente mal, como ha pasado en este pueblo con todo y eso, hay que seguir caminando. Claro, yo creo que dentro de la normalidad que nos toca vivir ahora, pero bueno, si somos todos responsables, pues yo creo que poquito a poco podemos ir haciendo cosas. Bueno, rápidamente en pinceladas tendremos en agosto, 20, 21, 22, una noche de flamenco, una de carnaval y rock. Y una noche de porro. Eso, tenemos a Juan Tejada con Charo, ¿no? Exacto. A Lali con Caracol, dos grandes voces del Carnaval de Cádiz y la banda Blas Gerón. Bueno, exactamente. Yo creo que hay diversidad para todos los gustos de los socios, así que hemos intentado más o menos organizar algo que le dé sentido a los 6 euros que pagamos mensualmente. Exactamente, exactamente. Bueno, y para terminar, lo ha dejado usted entreveante, pero es importante. Incluso en ese tiempo en el que todo está parado, la sociedad ha estado pues lavando la cara de las instalaciones y haciendo cosas, ¿no? Exactamente, como el que dice, yo estaba en una empresa de aluminio y bueno, la pandemia le ha venido hasta bien, ¿no? Porque el dinero que ha ahorrado la familia está aprovechando para cambiar las ventanas de las casas que las tenía vía. Pues aquí hemos hecho lo mismo, hemos aprovechado el dinero que no hemos podido gastar en actividades y lo hemos aprovechado en invertirlo en mejoras de la sociedad. Muy bien. Y a pesar de todo lo que se ha vivido, ¿ha soportado esta sociedad estoicamente? ¿Seguimos con el mismo número de socios? Exactamente, más o menos nos mantenemos en el mismo número de socios y bueno, es un orgullo, ¿no? Yo me muevo, como hemos estado otras veces, con sociedades del resto de la provincia de Huelva y yo creo que lo que está pasando aquí en el centro es digno de mencionar, ¿no? Son sociedades que están decayendo o incluso desapareciendo y bueno, aumentó, se aumentó la masa social y actualmente pues se mantiene y en eso estamos. La concejala de Cultura Lola Ballester tiene claro que lo que ha de primar es la cuestión sanitaria, pero es muy importante que haya espacios como el centro cultural que también son dinamizadores de la cultura y la sociedad. Pues sí es cierto que la gente tiene ganas de actividad y más en un mes de agosto que es característico en nuestro municipio porque es La Villa y San Bartolo y es cierto que es de las pocas actividades que está habiendo, pero como tú dices, siempre con mucha cautela. Nosotros como institución nos hemos visto obligados a que no hubiera las fiestas pertinentes y a que la actividad cultural desgraciadamente disminuyera en este periodo estribal. Hay que ir dando pasitos, nosotros los hemos hecho de otra manera porque a nivel institucional tenemos una responsabilidad muy grande, pero bueno, hay que dar la enhorabuena al centro porque ha dado ese pasito también que al fin y al cabo repercute y revierte en el municipio. Entonces pues también es de agradecer por supuesto con cautela y manteniendo todas las medidas. Hoy hay un artista local que es caldo de cultivo de esa magnífica idea que tiene ya casi cuatro décadas que es la Escuela de Vintura. Efectivamente, él ha hecho mención a la persona que lleva en este momento el nombre de la escuela y ha ido haciéndome ella, por lo que yo voy viendo en mis años de concejala, en muchas personas porque ha cultivado en ellos una semillita que poco a poco ha dado lugar a muchos artistas de nuestro municipio. Entonces cuando llega aquí alguien que ha hecho una obra y que se siente identificado con todo lo que caracteriza a Nerva y a la comarca, pues es un orgullo porque no está en Nerva pero sigue sintiendo, como él ha dicho, los colores y la historia de nuestra tierra. Además, efectivamente, es una exposición que nos va a identificar a todos por esos colores tan importantes que tenemos por esta tierra. Efectivamente, colores que como él ha dicho, pues de lucha, de reivindicación, siempre mirando por el mundo obrero, por los derechos que tanto han costado, que incluso se perdieron vidas a lo largo de lo que es la historia del municipio y que han costado mucho para llegar, sobre todo vinculados al tema de la mina, al tema de los ingleses y que hoy en día se sigue también reivindicando con la actualidad. Y concejala, para terminar, lo importante de que lugares como esta sociedad tengan hueco a la cultura, ¿no? Porque, oiga, yo siempre digo lo mismo, a un museo hay que ir, aquí la gente se lo encuentra y eso es una manera de ofrecérselo en bandeja también. Hombre, el tejido asociativo en Nerva es muy importante. La concejala de participación ciudadana da un gran impulso a ese tejido asociativo y, bueno, pues entre todos vamos poniendo y aportando nuestro granito de arena. El ayuntamiento como institución y todas las asociaciones y, en este caso, el centro, pues con la suya. Y, efectivamente, pues yo doy la enhorabuena y ahí es de agradecer todo tipo de actividad. En el mismo sentido se mostró el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, quien considera a la sociedad nervense como un lugar que siempre ha sido caldo de cultivo de la cultura. Pues sí, bueno, esta familia de Antonio Carlos, una familia muy conocida en Nerva y que también, bueno, pues tiene un espectro amplio de seguidores Antonio Carlos aquí en su pueblo, desde hace tiempo que no venía y, bueno, he visto que ha aparecido todo, con lo cual quiere decir que, bueno, que la gente está deseando, al final, de ver algo que suene a normalidad. Bueno, un verano, uno más, que nos toca por las circunstancias, pues que este pueblo esté, pues ni a un 5% de su capacidad organizativa y cultural. Desgraciadamente, así es. La verdad es que a nosotros, pues, en fin, nos tiene un poco de pena el equipo de gobierno de ver este mes de agosto, pues que no podamos vivir el mes de agosto que se vive en Nerva y que todo el mundo recuerda. Bueno, pues, de aquí a unas horas tendríamos la primera diana del mes de agosto, mañana es el día 7, el día grande de nuestro pueblo, el día en el que nos emancipamos de Salamela Real. Y, bueno, pues, nos ha costado mucho trabajo decidirnos a no hacer nada, pero con los casos que había de COVID y con la tasa que teníamos, entendimos que, bueno, que al final haríamos el acto institucional por intentar ir normalizando, pero que nada más por responsabilidad. Hombre, habría quien podría pensar que ya con el tema de las vacunas se puede hacer cosas, pero ahí está el bicho que nos dice a todos, yo sigo aquí por muchas vacunas, ahí estamos otra vez los niveles de contagio. Bien, bueno, las vacunas ya todos veíamos que tenía un porcentaje de efectividad, que no era el 100%, que todas las vacunas, bueno, y más de este tipo de virus, como puede ser la de la gripe y demás, pues que todo el mundo sabe que se la pone, pero que hay gente que se contagia, pues esto está siendo lo mismo. Es decir, las precauciones hay que seguir teniendo. Tenemos que intentar alcanzar cuanta más inmunidad de grupo mejor. Cuanto menos un porcentaje de gente con capacidad de verdad de enfermar o de contagiarse o contagiar haya, muchísimo mejor para todos. Porque estamos viendo que, bueno, que esto al final lo deteriora todo, no solamente la vida diaria, sino la economía, las relaciones sociales, en este caso un poco la vida de los pueblos. Por supuesto, estamos viendo cómo hay problemas de ansiedad, problemas derivados de la falta de esta normalidad y por lo tanto todos tenemos que entender que cuanto antes entre todos lo paremos, muchísimo mejor. Muy bien. Volviendo al tema que nos trae esta exposición, lo comentaba antes también con la concejala, qué importante que haya lugares dinamizadores de la cultura, donde la gente se lo puede encontrar y disfrutar. Bueno, el objetivo social de esta sociedad, que es la segunda más activa de España, es difundir la cultura. Y así ha sido durante el devenir de los tiempos. Ahora es el paraón como todo el mundo, pero bueno, es importante. Pocos pueblos tienen la suerte, y menos con la entidad como el nuestro, de tener dos sociedades culturales que dinamicen, que dinamicen cada una dentro de su desincrasia, pero que dinamicen un poco la cultura a nivel asociativo. Después tenemos de todo. En este pueblo tenemos la fortuna de que la gente sabe lo que es el valor de asociarse para conseguir un objetivo común. Y eso es lo que hace que al final tengamos de todo. Bueno, de discapacitados, de culturales, deportivas, medioambientales, feministas... Yo creo que todo el abanico que se puede esperar de asociaciones dentro de un pueblo lo tenemos. Y la verdad que es una suerte. Un buen ejemplo se ha visto, por ejemplo, en las entregas de las Torres de Nerva en años anteriores, y en este también, con las asociaciones de mujeres. Pues sí, yo creo que mañana en el acto institucional veremos el porqué, la valentía y la suerte de tener dos asociaciones, no una, porque normalmente en pueblos de esta entidad suele haber una asociación de mujeres, una asociación feminista, pero con la fuerza del empuje y que haya dos, yo creo que habrá pocos pueblos. Y bueno, pues va muy relacionado como somos, todos, desde que eligieron el nombre hasta que eligieron el escudo de este pueblo, lo que significa en heráldica nuestro escudo, pues tiene mucho que decir, no lo eligieron al azar, es decir, lo eligieron sabiendo de más cómo éramos y eso, quiera que no, al final nos marca. Tenemos en el escudo original, tenemos el rojo de la mina, el verde de nuestro pasado agrario, porque venimos de Salamea la Real, que era un pueblo eminentemente agrario, tiene un escudo laureado de señales de victoria sobre, en este caso, Salamea, unas cadenas rotas en picos de sable de nuestra Garza, bueno, pues un poco haciendo mención a lo que quisimos ser, que era Villa de la Libertad y no nos dejaron, es decir, que tenemos una historia corta pero intensa y creo que muy bonita, y que, bueno, pues en estas asociaciones deberíamos también de sacar todo ese tipo de... Millán deja en el centro una buena muestra de imágenes muy nuestras con colores que nos identifican a todos, además de algunas escenas de ciudades que han sido importantes en su vida, todo con el empaque suave de una acuarela muy amable y vistosa. Esta muestra la pueden contemplar en la Sociedad Centro Cultural hasta el próximo 5 de septiembre.